¡Suscríbete al canal! Nadine Heredia dice que ni las agendas ni su contenido son suyos. Dijo estar a disposición de fiscal para cualquier diligencia. Peter Cárdenas Schultz, ex número 2 del grupo terrorista MRTA, salió en libertad. Cumplió sus 25 años de condena. Delincuentes se hacen pasar como pacientes para robar en una clínica. Se llevaron equipos valorizados en 80 mil dólares.